¡Lanzan! Una campaña para rescatar a mascotas que viven en las calles. Amigos, lamentablemente México ocupa el primer lugar con perros abandonados en Latinoamérica y el tercer lugar en maltrato animal. ¡Ah! Bien hecho México, vamos muy bien. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, México ocupa el tercer lugar en maltrato animal, en donde 7 de cada 10 perros son agredidos y solo el 30% de los animales de compañía en nuestro país cuentan con un hogar, por lo que se estima que más de 12 millones de perros viven en las calles. ¡Dios mío! De hecho, se estima que en la Ciudad de México se sacrifican 9 de cada 10 perros y gatos que no fueron reclamados o adoptados. Situación que se ha complicado en los últimos meses debido a la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19. Lamentable. Pero, afortunadamente, se ha lanzado la campaña Juntos al Rescate, que busca promover la adopción de mascotas y apoyar iniciativas, como las que realizan en Rescate Animal, una organización sin fines de lucro compuesta por un grupo de voluntarios unidos por el amor hacia los animales, que desde el 2010 se dedica al rescate, rehabilitación y la entrega en adopción de perros y gatos, por supuesto, en situación de calle, abandono o maltrato, que ha logrado concretar desde entonces más de mil adopciones. Sé que no parece mucho, considerando que hay 12 millones de perros y gatos abandonados en las calles, como parte de Juntos al Gran Rescate, la compañía Gran Can donó alrededor de una tonelada de alimento para mascotas a rescate animal, que contribuirá a la asistencia y protección de los animales rescatados. Toda vez que esta organización depende de donaciones y el trabajo de voluntarios, es cuando debemos apoyarlos. En este video simplemente hago una petición. No abandones a tu perrito, no lo maltrates y siempre cuídalo mucho y si tienes oportunidad de hacer alguna donación, que sea de corazón. ¡Nos vemos! Por favor, México, ya tienes que cambiar.